No me dejes sola en el camino, no me dejes sola, te lo pido Guíame Jesús, solo contigo, ser el vencedor del enemigo Hay momentos en que ya no puedo dar un paso hacia tu presencia Pero al cuidarme que me esperas De flaquezas vuelvo a sacar fuerzas Y al final de la meta tú estás Esperando a todo el que me cierre Tu palabra lo dice y es por eso Mi Jesús, te pido por favor, nunca me dejes Y al final de la meta tú estás Esperando a todo el que me cierre Tu palabra lo dice y es por eso Mi Jesús, te pido por favor, nunca me dejes Señor, nunca me dejes, Padre Ayúdanos, Señor, a encontrarnos siempre, Padre, contigo Que sintamos, amado Dios, que la prueba es muy fuerte Que tu presencia, Señor, siempre esté ahí, Señor No me dejes sola en el camino No me dejes sola, te lo pido Díame Jesús, solo contigo Ser el vencedor del enemigo Hay momentos en que ya no puedo Dar un paso hacia tu presencia Pero al cuidarme que me esperas De flaquezas, de flaquezas Vuelvo a sacar fuerzas Y al final de la meta tú estás Esperando a todo el que me cierre Esperando a todo el que me cierre Tu palabra lo dice y es por eso Mi Jesús, yo te pido por favor Nunca me dejes Y al final de la meta Y al final de la meta tú estás Esperando a todo el que me cierre Tu palabra lo dice y es por eso Mi Jesús, yo te pido por favor Nunca me dejes El Señor nunca te ha dejado Ni te ha desamparado Sigue adorando Sigue exaltando Señor Sigue exaltando Sigue exaltando Sigue exaltando Música Esperando a todo el que venciere Tu palabra no dice y es por eso Mi Jesús que te pido por favor nunca me dejes Y al final de la meta tú estás Esperando a todo el que venciere Tu palabra no dice y es por eso Mi Jesús que te pido por favor nunca me dejes Yo te pido mi Jesús nunca me dejes Yo te pido mi Jesús nunca nos dejes Yo te pido mi Jesús Yo te pido mi Jesús Yo te pido mi Jesús